En esta ocasión vamos a retomar un tema que se trata con mucha frecuencia, es decir, el tema de las psicosis. Tratemos de entender un poquito cuándo una persona está atravesando por un problema llamado psicosis, entre comillas. En ocasiones le dicen los médicos que su familiar tiene síntomas psicóticos o que tiene una psicosis de larga evolución o que está atravesando por un episodio psicótico. Vamos a tratar de entender estos términos para posteriormente comprender las implicaciones de pronóstico y de tratamiento de las llamadas psicosis. Comencemos por entender que cuando se habla de psicosis se habla de un fenómeno que ha afectado mentalmente a la persona y lo ha alterado en su juicio de realidad. La persona pierde la capacidad de discernir entre la realidad que lo circunda y la realidad de las cosas que pasan por su mente y por su cerebro. Es decir, la persona comienza a sufrir una serie de cambios en su pensamiento que lo hacen delirar. En la psicosis se presentan delirios, el pensamiento se altera y el paciente, el enfermo, siente que la gente lo observa, que lo persigue, que le quiere hacer daño, o que lo quieren perjudicar, o que está abandonado, solo, pobre, con una enfermedad terrible, etc. Son diversos temas del pensamiento delirante de los cuadros psicóticos. Pueden ser delirios de persecución, delirios de daño, delirios de pobreza, delirios hipocondríacos, etc. Junto a esta alteración del pensamiento se suelen presentar alteraciones del ascenso percepción. Es decir, la persona siente y percibe cosas que no existen a su alrededor. Su cerebro comienza a mandar información errada y la persona comienza a escuchar voces que le hablan sin que esté ningún interlocutor. Comienza a ver visiones sin que exista ningún estímulo visual para que pueda ver u observar algo. Comienza a sentir sobre su piel, por ejemplo, que le caminan insectos sin que suceda nada de esto. Se trata de alucinaciones auditivas, visuales o alucinaciones tácticas. Si juntamos estos tres eventos que se dan casi al mismo tiempo, alucinaciones, delirios y desubicación, trastorno del juicio, decimos que una persona está psicótica. Esta psicosis puede ser un cuadro agudo y pasajero, lo que se llama un episodio psicótico que puede montarse sobre cualquier enfermedad médica o psiquiátrica. Por ejemplo, antes de la era de los antibióticos, se decía que una persona que tenía tifoidea se volvía loco. Es decir, le daba un cuadro psicótico, alucinaba y deliraba. Igualmente, antes de la era de los antibióticos, cuando una persona sufría un cuadro de bronconeumonía o de neumonía, se decía que si logra pasar el delirio, el paciente va a sobrevivir. Es decir, atravesaba por un cuadro psicótico. Actualmente vemos también los cuadros psicóticos en las enfermedades infecciosas, lo mismo que en los traumatismos cráneoencefálicos. En los procesos metabólicos, como en la diabetes o como en el hipertiroidismo, puede presentarse psicosis. En enfermedades como el cáncer de páncreas, puede presentarse psicosis. Es decir, son cuadros psiquiátricos que se presentan como consecuencia de las alteraciones metabólicas que se dan en el cerebro resultado de la agresión de agentes tóxicos, infecciosos o metabólicos al cerebro. Son cuadros pasajeros, agudos, y que generalmente con volver a restituir el equilibrio hidroelectrolítico o controlar el cuadro infeccioso o controlar el cuadro metabólico, estos cuadros psicóticos suelen ceder casi en forma espontánea. No dejan secuelas, no dejan consecuencias, no dañan la personalidad, sino que simplemente son fugaces, pueden durar días o máximo semanas y luego desaparecen. Otro capítulo aparte merecen las llamadas psicosis crónicas a las que nos vamos a referir más adelante.